Conozcamos algunas curiosidades acerca de Alfred Pennyworth, este fiel mayordomo de Batman. Fue creado por Bob Kane y Jerry Robinson e interesado por primera vez en el año 1943. Conozcamos sus orígenes en el año 1943, como ya se mencionó anteriormente, apareció este personaje con el nombre de Alfred Bagley. En el Batman 16, Alfred era un detective aficionado con algo de sobrepeso que luego de ser rescatado por Batman, en lo que fue un intento de robo, ofrece su asistencia como criminalista y ayudante. Pero en el año 1944, la historia de Alfred se altera, transformándolo su imagen, acercándolo a un poco a lo que hoy conocemos. Apareció en detectives como el número 83, y en esta ocasión, él formaba parte de la inteligencia británica. Luego de su retiro, decide convertirse en actor, pero los deseos de su padre era que continuara la tradición y sirviera a la familia Wayne en su lecho de muerte del padre de este personaje. Le promete cumplir su deseo y viajar de Inglaterra a Ciudad Cótica y ser parte de la familia Wayne. Fue bien recibido por la familia, pero llevó una relación amena con el joven Cruz, incluso enseñándole estrategias de defensa personal. Y algunas curiosidades de lo que han convertido a este personaje es que en detectives como el número 328 del año 1968, Alfred fue asesinado y más tarde vivido por un científico, pero como villano creado para destruir a Batman. Luchó con él en varias ocasiones hasta hacer vuelta a la normalidad. Esto es alguna de las curiosidades. Además de mayordomo Alfred fue actor, agente de las Fuerzas de Inteligencia Británica y médico de las Fuerzas Aéreas Reales y agente especial del ejército británico. Esto es lo que se indica en algunas descripciones que nos indican en los cómics. Y su nombre completo es Alfred Dalleus Crenk Pennyworth. Este personaje de origen ha sido el fiel mayordomo que ha ayudado a Batman. Este personaje de origen ha sido el fiel mayordomo que ha ayudado a Batman.